Don Pedro, ¿cómo lo ve usted? Bueno, lo primero que habría que decir es que se agradece que por fin el Gobierno esté moviéndose en algo. Hasta ahora habíamos visto... Se ha tomado su tiempo, ¿eh? Sí, hemos visto esa actitud de bello durmiente, ajeno a todos los problemas que ya han salido, además, a flote con las protestas en la calle. Y bueno, parece que esto ha incidido mucho en ver a este Gobierno ya poniéndose a buscar o aplicar medidas. Gracias. Verdaderamente, todo suena, a la espera del detalle del Real Decreto de mañana, todo suena un poco a parche. Los 20 céntimos, sí, lo más llamativo, quizá. Yo creo que todos se darán cuenta de que esos 20 céntimos nos retrotraen apenas a la situación previa a la invasión de Ucrania, a la invasión ilegal de Ucrania por Rusia. Realmente, soportan, digamos, absorben esos 20 céntimos el aumento en las gasolinas, pero solo absorben dos terceras partes del aumento desde el 24 de febrero en los gasóleos. Bueno, es verdaderamente una medida bastante de corto alcance. Bueno, vamos a ver si, al pasar como tiene que pasar la convalidación en las Cortes, se puede reparar en algo o hacer algo más efectiva la respuesta del Gobierno a la gravísima crisis que estamos atravesando. Esa es otra. Encima hay que esperar a que lo ratifiquen las Cortes, con lo cual, de aplicación.